La Desincomunicación También tienen derecho a estar bien informados Bueno Daniela, vamos contigo ¿Tú por qué crees que la gente le hace feliz o por qué crean noticias falsas? Pues mira, yo creo que lo hace más que nada por intentar dos visualizaciones Pues a costa de noticias que no son reales por supuesto Y así pues hacerse famosos o incluso crear gendas hacia otros influentes Pues nuestro proyecto le llamamos Detectives de la Desinformación Que lo que pretendíamos era que nuestro alumnado hicieran de detectives Que se informaran, investigaran Y a mí me sorprendió lo bien que lo hicieron Lo que se habían enterado de todo lo que estuvimos practicando en clase Porque obviamente hicimos la actividad de identificar noticias Cuál era buena, cuál era manipulada y tal Y luego en el podcast es que lo hicieron muy bien, vamos Y bueno, estos son los podcasts que se han trabajado La desinformación y la salud La era de la desinformación Cómo combatir la desinformación Desinformación en la política y en las redes sociales Habéis puesto vosotros de manifiesto este interés de los chicos por participar Cuando hablamos de los derechos de la infancia También este derecho a la participación Que a veces no les damos espacios para participar O no les damos los suficientes espacios Y cuando lo hacen, pues lo hacen motivados Lo hacen muy bien Y también, ¿por qué no? Los chicos y las chicas pueden enseñar a sus familias A sus padres, a sus madres A sus abuelos A ser más críticos con la información Ahora son más de 500 alumnos de primaria y secundaria Los que saben defender los derechos de la infancia Ante la amenaza de la desinformación En esta edición hemos podido oír Cómo alumnos y profesores adquieren Todo tipo de herramientas Para desarrollar el pensamiento crítico Esta segunda edición ha sido muy enriquecedora Porque todos hemos podido aprender Con los juegos, los podcasts de los alumnos Y otras actividades Pero lo mejor es que escuchando a nuestros jóvenes Se nota la implicación y las ganas de cambiar las cosas Y esta es la mejor noticia